¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy, E-Sports nos sorprendió a todos, ya lo dije en el video pasado. E-Sports suele hacer las cosas muy mal, pero esta vez lo hizo correcto. Creo que no hay nadie descontento, nunca va a faltar a quien no le haya gustado, pero creo que a la mayoría nos gustó lo que sacó hoy EA. A los que se preguntan cómo tengo los cuatro íconos, por si no han visto que ya está la review de Smile Stryker aquí en mi canal, lo mencioné en la review, los compré con monedas, sacrificé todas mis monedas de los top 200 que hemos hecho estas semanas, pero pues bueno, todo sea por contenido y ahora es el turno de Strykot, que repito, ya está el Smile Stryker en el canal. Ahora es el turco de Strykot, una carta que vi ahí en Twitter, que es la que a muchos les llama la atención. Por cierto, mi garganta está medio lastimada porque pues fuimos ahí a la entrada a mi equipo, al Club León, el día de ayer, así que discúpenme por mi garganta. Nos encontramos con medio y medio en ataque y defensa, pierna izquierda, movimientos hábiles 4, pero pierna hábil de 3, ¿será esto una razón para no hacerlo o no? No, yo sí era muy cerrado con el tema de pierna débil, pero estuve usando este fin de semana y vaya que con su estadística de tiro tan alto, no se notaba tanto ese 3 de pierna débil, así que puede ser que Strykot sea este caso también. En ritmo bastante, bastante bien, ritmo 94 con una aceleración de 95 y sprint de 93, pero por lo que más destaca este Strykot, ¿por qué es? Por el tiro, posicionamiento 95, fuerza de tiro 95, tiro largos 95, remates 96, nada mal en este aspecto. En pases que hasta incluso si alguien lo quiere poner de MSO, creo que no está tan descabellado por el tema de que tiene muy buenos pases. Visión 90, centros 87, presión de tiro libre 97 que va a ayudar bastante para esos tiros libres. Pase corto 89, efecto 95 que va a ayudar para los balones filtrados, aunque un DC no suele filtrar tanto. Regate, algo también muy bueno, agilidad 93, balance 85, control de balón 95, regates 95 y compostura 92. La verdad que en estos cuatro puertos ha destacado en todos, menos tal vez en el pase, pero repito, para un delantero centro es un pase muy alto, incluso para un MSO creo que está bastante, bastante bien físico. Salto 81, energía 89, agresiva 94 y fuerza de 85. La verdad que en la estamina me preocuparía si lo voy a usar de MSO, no es mal la estamina, pero repito que los MSO pueden tener 99 y se cansen, entonces como MSO puede que se canse, pero como delantero igualito aguanta los 90 minutos. Rasgos de jugador, no tiene nada más que regatador técnico que nos va a ayudar bastante para burlar a los jugadores. Así que pues vamos a ver cómo va a estar estoico, es de las elecciones también más fáciles de sacar, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Guardamos fichas para otros jugadores, para otros hombres, que es lo que hacemos. Así que vamos a ver cómo va a estar estoico en FIFA 21. Y pues bueno chicos, vamos a empezar con la velocidad, 4.5, es una bestialidad corriendo este jugador. La verdad que yo cuando vi que a varios le salían en icono moments y eso, sí decía, bueno, les fue bien, pero no creía que tan bien. La verdad que la carta es rapidísima, con o sin el balón se desmarca muy bien. O sea, si haces un desmarque y le filtras el balón, ya es casi 100% que vas a meter gol, porque no lo van a alcanzar, es muy, muy rápido este estoico con o sin el balón, hacen muy bien las carreras y todo. Nada más que obviamente no le pongo el 5, porque yo creo que un 5 ya sería mejor que tenga 97, 99 de ritmo. Pero la verdad que está muy, muy cerca de tener ese 5 de calificación. Entonces, si a ti te gusta correr, te gustan los jugadores rápidos, y que aparte ya adelantaré un poco, que definen bien, estoico, Dios mío, puede ser una opción bastante, bastante fuerte para considerar. Así que 4.5 en la velocidad de este estoico. Ahora vamos con el tiro, Dios mío, qué bestialidad, de verdad, qué bestialidad de carta. 4.5 en la calificación, ese posicionamiento, sobre todo los desmarques que hace cuando presionas el botón de desmarque manual, los hace muy bien e incluso sin presionarlo también siempre está bien posicionado. Y si no, escapa muy bien del fuera de lugar, finaliza muy bien la potencia, tiro lo hace perfecto, buen tiro lejano, buen tiro libre, buen tiro todo. Tiene muy buen tiro en todo este desgraciado. Es una bestialidad de carta. Y muchos estarán preguntando, oye, pero ¿y el 3 de pierna mala? Yo te puedo asegurar que por eso no le puse 5, porque no tiene el tiro perfecto con su pierna mala. No tira del todo bien con la derecha. Más bien, no tira perfecto con la derecha, no tira igual de bien con la izquierda. Pero para mí, la verdad, si me dices esta carta tiene 4 y 4, te la creo. Es una bestialidad también como tira con la pierna derecha. Lo hace muy, muy bien. Obviamente ya en situaciones complicadas, igual que no está tan bien colocado, pues el tiro no va a salir del todo bien. Pero créanme que la carta si tiene una buena opción, la va a definir bien con las dos piernas. Pero obviamente no le pongo el 5 de calificación perfecta, precisamente porque no tiene el 5 de pierna mala. Pero si tuviera el 5, Dios mío, esta carta de lejos, de cerca de todo, es perfecta, posicionamiento perfecto. Esta carta, por mí, le hubiera puesto 5 si no hubiera sido por la pierna mala. Así que 4.5 en la calificación de tiro. En el apartado de pase, Dios mío, también como delantero le pongo el 5 de 5. Es perfecto para hacer las paredes, para tocar. Incluso si él tiene que dar el último pase, lo hace también bastante, bastante bien. Como sea, lo hace muy bien. Obviamente, nada más hay que decir que pues como MSO, aunque pasa muy bien, no tiene el pase perfecto. Tanto por la pierna mala y porque también le puede faltar un poquito, no sé, de pase largo o algo por el estilo. Nada más por eso le ponemos 4.5 si lo vas a ocupar como MSO. La carta lo hace bastante, bastante bien también como MSO pasando el balón. Y como delantero, pues simplemente es un pase perfecto, ya que no le podemos exigir lo mismo en la posición de delantero en el tema de pase. Así que 5 de calificación para un delantero central y si lo vas a ocupar como MSO, 4.5. Aquí fue donde me sorprendió mucho. 4.5 en regate. La verdad es que yo nunca me di el tiempo de analizar bien la carta. Cuando la vi que salía en sobres y todo en los SBC de iconos asegurados. La verdad que yo decía, bueno, se ve muy buena, tiene muy buenas estadísticas. Pero no la veía como una opción tan fuerte o no la veía como algo tan espectacular. Y ahora que ya la analizo más, que ya la probé, Dios mío, muy buena carta. Se gira muy, muy bien, regatea muy bien. Lástima pues que siempre va a faltar el 5 de skills y por eso no le pongo precisamente el 5 de skills. Igual chicos, si son muy exigentes con el tema de regate, al igual que yo, le pondría un 4 de regate. No le pondría el 5 completo, pero si no, créanme que si tuviera el 5 de skills, le pondría el 5 completo sin ningún problema. Se gira bastante, bastante bien en espacios cortos, en espacios reducidos. Cambia muy bien de ritmo. Si haces un giro brusco, lo hace bastante, bastante bien. Así que 4.5 en la calificación de regate a este Stoico. Ahora en el apartado de físico, 4 sobre 5, porque aunque creo que aguanta bien los partidos, le podrías poner tal vez un poquito más de estamina para que te aguante la mayoría del tiempo. Y hay que decir que le falta de repente un poquito de fuerza, no mucho. Por eso no le bajé tanta calificación, le bajé .5 por la estamina y .5 por el tema de la fuerza. Así que la carta es fuerte, aguanta bien las cargas. No es la mejor aguantando, obviamente. ¿Por qué? Por el tema de altura, por el tipo de cuerpo. Porque si tuviera un tipo de cuerpo más ancho, pues restaría en el tema de velocidad, restaría en el tema de regate. Entonces aquí sí que tampoco es perfecta en el apartado de físico, pero la verdad que lo hace bastante bien. Así que pues bueno chicos, vamos a llegar a las conclusiones finales. Hay que decir algo, ¿valdrá más la pena este Stoico? ¿Te valdrá más la pena ese Puskas? La verdad es que las dos cartas son bastante similares, se los adelanto. Así que pues vamos a ver quién vale más la pena y vamos a llegar a las conclusiones de qué tipo de jugador es y en qué situaciones creo que conviene o no conviene hacerlo. Así que vamos a llegar a las conclusiones finales de este Stoico. Y bueno chicos, la pregunta al millón, que es la que todos están preguntando y por algo lo puse de título. ¿Stoico o Puskas? Para mí depende de la situación en la que tú te encuentras. Primero, la pregunta. ¿Quién es mejor? Para mí, sin importar precios, sin importar tiempo, para mí es mejor Puskas. Pero no creo que por mucho, en realidad creo que es una diferencia muy muy corta en cuanto a cositas que ya dirían la review de Puskas que diferencian de este Stoico, pero la verdad es que Stoico no le pide tanto, no le pide mucho a ese jugador. Entonces, yo creo que si tú tienes prisa, no tienes tanto tiempo y ocupas un delantero ya, porque hay que tomar mucho en cuenta que Puskas no lo puedes seleccionar ahora mismo, no lo puedes agarrar todavía hasta la otra tanda y hay que esperar varias semanitas para poder tener la opción de tener ese Puskas. Entonces, creo que Stoico puede ser una solución para ti, si eres un jugador que no tiene tantas monedas, que no tienes suerte en los Player Pick de Football Champions con los Tots, si no tienes un delantero letal. Muchos me preguntaban, Agüero, Stoico creo que se me hace muchísimo mejor Stoico que Agüero, y Agüero me gusta, Agüero me gusta, de hecho yo lo tengo en mi equipo, pero creo que Stoico se me hace mejor. Entonces, si tú no tienes el tiempo, ocupas un delantero, no tienes monedas, creo que esta es una opción muy muy seria para agarrar, de verdad es una carta muy muy buena, estuvo la par en goles con este Puskas, los dos los tenía de delanteros, entonces creo que puede ser una muy buena opción, depende ya de ti. Si tienes paciencia y eres una persona muy exigente que diga, no, pero es que creo que Puskas es mejor, sí, Puskas es mejor, para mí lo es, pero tienes el tiempo y no te urge todavía un delantero, pues igual Puskas puede ser una mejor opción que este Stoico, pero hay que decirlo, repito, en cuanto a tiempo y calidad, creo que este Stoico le tiene mucha ventaja a Puskas, porque ya cuando salga Puskas, quién sabe cuántas cartas están ya en el juego, entonces creo que si lo ocupas y te urge Stoico puede ser una opción muy muy interesante y que aparte te da el margen y más posibilidades de hacer otras cosas con las fichas restantes, así que para mí vale la pena, si tienes prisa, si no tienes tantas monedas, si te urge un delantero letal, quieres un icono, tienes solución, vale la pena ahí, pero no valdría la pena tal vez si de plano quieres alguien que sea un poquito superior o que sea un poquito más letal como lo es Puskas, así que pues bueno chicos, esto ya depende de ustedes, en todas las reviews que vean de todos los canales les recomiendo que primero pongan en su situación, en cómo se encuentran, porque tal vez a unos les conviene este Stoico y a otros no, así que pues bueno esa es mi opinión, repito, así cortito, si te urge un delantero, no tienes monedas y tienes el tiempo de sacar rápido a este jugador, o a futuro no tienes tiempo de sacar más fichas, pues creo que Stoico es una buena opción, aparte si también no te gusta sacar los second swaps que vayan a salir, que son en squad battles, que a muchos no nos gusta jugar ese modo de juego, creo que Stoico puede ser una muy buena opción para ti, así que ya depende completamente de ustedes y estas son mis conclusiones finales. Y pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, les recuerdo que pueden darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video, vamos a estar muy muy activos, se vienen las reviews de los jugadores que faltan, se viene la de Vieira, se viene la de Puskas, vamos a tratar de comprar a Ferdinand y a Vez para también hacerle sus respectivas reviews, así que por favor suscríbanse más que nunca para que no se pierdan ningún video, voy a tratar de tener todas hoy y también les recuerdo que transmitimos todos los días por twitch.tv, RivanR7 en punto de las 9 y 10 de la noche hora México, hoy tal vez descansamos porque va a ir mucho, mucho trabajo, igual si puedo transmitir, ahí nos vemos el día de hoy en punto de las 9 y 10 de la noche México o un poquito más tarde, ya veremos cómo será la situación, así que pues bueno chicos, nos vemos en un ratito con las demás reviews, bye.